Acabamos de terminar esta estufa patagónica con horno y banco Es una estufa que está construida en un muro divisorio entre dos habitaciones Le dimos tres horas de fuego, las prendimos a las 12 de mediodía, estuvo hasta las 3 de la tarde prendida Y cerramos el sistema, hace una hora que está apagada Llegó el horno a 300 grados mientras había fuego, después bajó a 200, todavía está húmeda Ahora podemos ver la parte de atrás de la estufa Esto va a calentar la habitación de la casa Y a continuación vamos a ver un poco las distintas temperaturas que levanta Ahí podemos ver que las paredes todavía están a 7 grados de la casa Mientras que la estufa maneja una media de 74 grados en la parte que más emite de este muro de estufa Ahora vamos a ver la parte de enfrente de la estufa Ahí podemos ver que la chimenea no maneja grandes temperaturas porque es la idea En estas estufas están 20 grados, la parte más caliente de la chimenea de ladrillos En el frente de la estufa tenemos obviamente picos de calor en la puerta y en la puerta del horno El horno adentro debería manejar una temperatura cercana a la que está adelantando el reloj Ahí podemos ver que anda en aproximadamente 150 grados, 200 en el piso Algo interesante es lo que pasa con el banco El banco, 40 grados bien pegado a la estufa y ahí va bajando de temperatura Pero muy poquito, 30 grados, 29, 30 Seguimos alejándonos, sigue estando a 28 grados, 29 26, 27 y se nos acabó el banco Con lo cual podemos ver que el sistema de campanas funciona muy bien La campana calienta todo el banco parejo sin necesidad de conductos